Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta octava sesión de la Mesa Público-Privada Robótica, organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, en conjunto con la Universidad O'Higgins y el Programa C-Pacífico de la Biblioteca del Congreso. Hoy, a diferencia de las otras sesiones, los hemos convocado para celebrar una reunión informativa. En ese sentido, les voy a mencionar cuál va a ser la tabla que vamos a revisar el día de hoy. Primero, la despedida del exdiputado Isacor, después la presentación de los resultados del levantamiento de información que hicimos en enero para una posible hoja de gota de la mesa, posteriormente la proyección de la nueva etapa de la mano de la Universidad O'Higgins y finalmente la presentación del podcast Pensar en Robótica. Entonces, para partir, vamos a partir con la despedida del exdiputado Isacor. Él nos quiso dejar un video despedida, ya que en junio asumió el cargo de embajador de Chile ante la OEDA, pero no quiso hacer esa transición sin despedirse y dejar un mensaje para ustedes. Así que... Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de la mesa robótica? Los saludo con mucho afecto, con un recuerdo muy emotivo y sobre todo con mucho compromiso y a gratitud por haber embarcado juntos en este sueño que era buscar la instancia de aprendizaje, de compartir, de diálogo sobre un tema tan apasionante y tan de futuro como es la robótica. Hoy en día ya no estoy en el Congreso Nacional, pero quiero agradecer de manera muy especial a la Biblioteca del Congreso Nacional, a nuestra coordinadora ejecutiva, que es el alma de esta mesa, a Sofía Calvo. Agradecer al rector de la Universidad O'Higgins, Rafael Correa, a la Universidad como institución, al profesor Rodrigo Berchae. También quiero agradecer a la Embajada de Japón, que nos ha acompañado en este sueño, pero especialmente quiero agradecer a cada uno de ustedes que han dado vida. Ustedes no se imaginan todo lo que aprendí en esta instancia. Quisimos generar un espacio de diálogo, de comunicación, de conocimiento y yo creo que se ha dado y ahora la idea es poder seguir impulsándolo quienes toman el bastón en esto. Así que agradecer y mi compromiso con ustedes. Un abrazo grande. Le agradecemos obviamente al diputado Isacort por esta despedida y también por su participación e impulso en esta iniciativa, ya que sin su apoyo no estaríamos en este momento conversando. Ahora quisiera seguir con el segundo punto de la tabla, que es la presentación de los resultados del lanzamiento de información que hicimos en enero para una posible hoja de ruta. Bueno, nosotros en enero, el 18 al 31 de enero de este año, desarrollamos una consulta a todos los miembros activos de la mesa de robótica y también a invitados y personas del mundo de la robótica que de alguna forma han ido participando de esta instancia. El objetivo de esta consulta era levantar una hoja de ruta para este año pensando que se terminaba la presidencia del diputado Isacort porque él no iba a ser su último año en el Congreso ya que tampoco iba a la reelección. Y los objetivos específicos de esta consulta era caracterizar el perfil de los participantes activos e invitados y establecer un listado de acciones y o iniciativas. Esta consulta la contestaron 42 personas y llegamos a los siguientes resultados. En términos de caracterización de invitados y participantes, contestaron 42,9 personas, dijeron que eran integrantes regulares de la mesa, mientras que el 51,1 dijo que no. Ahora frente a la pregunta sobre qué sector se desempeñaban, su labor profesional ligada a la robótica, las principales áreas fueron la educación, la academia y las empresas. Después, esto se traduce que el 40,5 focalizaba su trabajo en robótica educativa, posteriormente en robótica de servicios, luego en robótica industrial y finalmente 11,9 en robótica de campo y 4,8 en robótica social. Respecto a los años de experiencia en el sector, más de la mitad informó que llevaba menos de cinco años dedicados a la materia, mientras que un 28,6 dijo poseer más de cinco años estudiando la robótica. Por otra parte, el 69% afirmó realizar investigación, desarrollo y o transferencia en robótica. De hecho, un 33,3 especificó hacer las tres acciones. Un 21,4 solo investigación y desarrollo y un 14,3 solo transferencia. En cuanto a la manera de financiar su labor en este campo, pregunta que podía contar con más de una respuesta. El 40,5 expresó utilizar fondos privados, el 23,8 fondos públicos, un presupuesto institucional, y el 16,7 dijo usar tanto fondos concursables nacionales como internacionales. Luego, cuando les hablamos sobre los ámbitos de acción que creían que podría la mesa de robótica focalizarse. La respuesta más amplia fue en torno a la educación. El 76,2% señaló la educación y se mencionaron cosas como generar las capacidades para la opción temprana de conocimientos en robótica en la educación, la integración de la robótica al currículum escolar, la aceptación por parte del Ministerio de Educación de las carreras técnicas en ámbitos, en este ámbito, el acceso gratuito de la robótica a todos los establecimientos educacionales, especialización de mentores y preparación de capacidades tecnológicas humanas y físicas. Respecto al financiamiento, que fue otro de los ámbitos de acción que fueron mencionados como importantes, con un 64,3, se observa una conexión al punto anterior a través de opiniones que hacían referencias, por ejemplo, a tener financiamiento especial para educación en colegios técnicos, superior y universitaria, así también el financiamiento para cursos de especialización de empleados de industrias. También se habló de que existe un financiamiento público y privado permanente para el desarrollo de investigación de la robótica en el país y que los desafíos del sector se identifiquen y se les asigne presupuesto y un apoyo de múltiples sectores. Por su parte, referente a la política pública, que es el 61,1% de lo mencionado, se habló de diversificar el sector, incentivando la incorporación de sistemas en robotizados, y se discutan aspectos legislativos y éticos, y además se mencionó un ejemplo, observar y seguir el caso de Australia con el CECIRO, o los centros financiados por el ARC, como el Center for Field Robotics and Center for Robotic Vision, que desarrolla tecnología útil para el país. Eso en términos de los ámbitos de acción a los que podía referirse la mesa de robótica, sobre todo en términos generales. Y respecto a las acciones para una eventual hoja de ruta, acá el 61,9% habló sobre la posibilidad de movilización para financiamiento, es decir, apoyar a los integrantes y a quienes pertenecen a la mesa para conducirlos a alternativas de financiamiento, y lo mismo al ecosistema, de alguna manera guiarlos, dónde podrían conseguirse financiamientos para proyectos. El 61,9% habló de un plan de difusión de robótica en Chile, en consideración de que no es un sector tan conocido y difundido a nivel nacional. Un 57,1% habló de generar un borrador general de política pública, y un 54,8% habló de un catastro del ecosistema de robótica en Chile. A propósito justamente de este levantamiento, nosotros quisimos, a través también de la participación del diputado, hacer un levantamiento y una consulta a los ministerios para saber qué está pasando a nivel de, al menos a nivel del Ejecutivo, en términos de acciones de robótica, para así más o menos tantear un poco si había algunos de los aspectos que están mencionados, como de los distintos ámbitos, sobre todo educación, en políticas públicas y financiamiento, si están siendo tratados por el Ejecutivo. Ahí nosotros consultamos entre el 11 de junio y el 21 de julio a 13 ministerios, y solo uno nos dio una respuesta satisfactoria, que fue el Ministerio de Economía. Y la respuesta fue que no están realizando ninguna acción en torno a la robótica. Pero sí nos mencionaron un equipo en particular que podría eventualmente recibir algún tipo de iniciativa piloto para poder trabajarla desde ahí. Pero no hay un trabajo en el fondo de parte del Ministerio en este minuto relacionado al tema de la robótica. Entonces, es bien decidora, bueno, acá nos acompaña Carlos del Ministerio de Ciencias, bueno, no recibimos ninguna respuesta del Ministerio de Ciencias, te aprovecho de contar. Esta solicitud se hizo directamente desde las oficinas de parte, pero hacia los ministros en específico, y en el caso del Ministerio de Economía nos respondió desde el gabinete, digamos, del ministro, por si acaso. Solo te comento. Eso en términos del levantamiento. Y bueno, justamente este levantamiento de información que nosotros hicimos y esta consulta, a nosotros nos abrió una serie de interrogantes y nos visualizó, digamos, un esquema relativo a la mesa y a la función que eventualmente podría tener el Congreso en la mesa, con la complejidad que suponía el hecho de que el diputado terminaba su periodo este año y que, bueno, lo terminó antes por la asignación como embajador de Chile ante la OEA. Y en ese sentido, esta consulta nos dio pie para poder pensar junto a la Universidad de O'Higgins una nueva etapa. Y eso es el tercer punto de nuestra tabla, que es la proyección de esta nueva etapa de la mano de la Universidad de O'Higgins, porque estos resultados justamente dan pie para que podamos darle la palabra al rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, junto a Rodrigo Berchae, quien es el director del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins, integrante permanente y fundador de la mesa de robótica, para que nos cuenten su opinión sobre esta nueva etapa que se abriría para la mesa de robótica. Rector. Muchas gracias, Sofía. Quiero, bueno, saludarlos a todos y agradecerles la presencia. A todos y todas, perdón. Quería iniciar unas palabras de reconocimiento, de agradecimiento y de felicitaciones al exdiputado Isakor. Hay que reconocer que fue gracias al impulso, que el compromiso que él sintió con este tema y con lo que es la colaboración Chile-Japón a nivel parlamentario, etcétera, que partió esta iniciativa. Bueno, desearle, obviamente, el mejor de los éxitos en Washington y decirle que lo estamos esperando a su regreso para reintegrarse de alguna manera a esta mesa. Bien, decir que, agradecer a Sofía, que, como bien decía el diputado, ha sido el alma también de esto, gracias a ella, esto, digamos, que se ha mantenido con mucho vigor este foro. Muy interesante, me pareció la presentación, el levantamiento que hicieron, muy, muy interesante, 42 respuestas, me parece clarísimo, sin sorpresas, en realidad, las respuestas, se pone mucho énfasis, parece ser, en nuestro país, por el momento, la educación, el sector de mayor, donde se ve el mayor interés explícito de las personas en el tema de la robótica. Creo que son importantes, como decía Sofía, los temas de la difusión, es un tema para el futuro de esta mesa, el hacer el catastro. Bueno, sumamente interesante y sin ninguna sorpresa que de los trece ministerios solo haya respondido uno, el Ministerio de Economía. Claro, me imagino que no sé por qué no respondieron, supongo que por un poco de vergüenza. Bueno, sorpresa, y lamentar, sí, que el Ministerio de Ciencia, aprovechando que tenemos un representante del Ministerio, no haya respondido, y bueno, y lamentar sobre todo que el Ministerio de Educación no haya respondido. Bueno, esta mesa, entonces, tiene por objeto motivar, motivar, hacer tomar conciencia, y esperar que el futuro sea mejor desde el punto de vista de la respuesta del Estado, del gobierno, a un tema de tanta, tanta importancia. Bueno, ahora, entonces, lo más importante que quería decir, lo demás eran comentarios de importancia muy menor. Ahora voy a decir algo que sí nos interesa y que esperamos tenga importancia, que es el futuro, el futuro de esta mesa. El futuro de esta mesa, hemos tenido largas conversaciones entre la Universidad de O'Higgins y la Biblioteca del Congreso para hacernos cargo de mantener viva y darle mayor impulso a la mesa. Eso es algo que quería expresarle, el compromiso fuerte de la Universidad de O'Higgins, muy especialmente del director del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Rodrigo Bercháez, para animar esta mesa. Yo sé que Sofía también tiene esa misma disposición. Bueno, diciendo eso, les quería, ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo, quien nos va a plantear algunos temas de futuro, pero sobre todo una idea que surgió en la última reunión que tuvimos, que no es exactamente la mesa de robótica, pero que es la creación de una asociación de robótica. En Chile no la tenemos y sería importante. Rodrigo tiene buenas ideas al respecto. Y después al final, por supuesto, quedamos con Rodrigo y Sofía dispuestos a responder y a recibir sobre todo de ustedes las buenas ideas para mantener esta iniciativa. Adelante, Rodrigo. Gracias, rector. Bueno, buenos días a todos y todas. Muy contento también de estar aquí nuevamente. Y también, por supuesto, saludos al equidiputado, que fue muy importante para la creación y la permanencia, el trabajo constante de la mesa. Con respecto a lo que mencionaba el rector, nosotros hicimos un análisis, mirando el ajo de ruta también, de qué actores hay de robótica en Chile. Y mirando todo el panorama, incluso pensando quién más podría hacer sacar con la mesa a más de la universidad, quién sería un buen ente para eso. Y nos dimos cuenta que no existe una sociedad científica que trabaje fuertemente en temas de robótica. Y mirando eso, conversando con distintas personas de la universidad que tienen experiencia en esto, con esta Isabel, que el rector me imagino la va a presentar en unos minutos, y también el vicerrector académico de la universidad que ha creado sociedades científicas en Chile y Latinoamérica, llegamos a la conclusión que sería muy interesante impulsar esta creación. Entonces, vamos a hacer, como universidad, ya lo conversé con el rector, trabajar en esto desde el punto de vista jurídico, con el apoyo de la universidad, y, por supuesto, impulsándolo desde el punto de vista académico con colaboradores y tratar de motivar a académicos, investigadores en Chile a crear esta nueva sociedad que creemos que puede tener un rol importante en paralelo a la mesa y coordinadamente trabajar en conjunto. Entonces, eso lo quería informar. Aquí hay un par de personas que probablemente van a estar interesadas. Quizás Javier, Carmina, quizás algunas otras personas que están por ahí que no veo todos los nombres. Y los voy a ir contactando para trabajar en esto. Creo que es una iniciativa importante y hace falta en Chile una sociedad que lo trabaje fuertemente. Es decir, al final tenía que decir que tenemos también una nueva protagonista en esta mesa que es nuestra directora de vinculación con el medio desde la investigación, Isabel Meneses. Isabel viene con una trayectoria muy, muy larga principalmente en CONICIT, luego en la ANID, fue de la ANID que la trajimos en todo lo que es desarrollo de proyectos de envergadura. Era ella que se encargaba de todos los grandes proyectos, es decir, los centros basales, los centros de excelencia, todos los directores de centros basales, de centros de excelencia, como Javier aquí presente, la sufrieron. Bueno, ahora está del otro lado. Así es que aprovechémosla. Bien, entonces dejo la palabra, me parece, si no se me olvida algo, Rodrigo me lo recuerda, a Sofía. Devuelvo la palabra a Sofía. Muchas gracias, rector. Vamos a seguir con la tabla, pero al final de la tabla, que nos queda solo un último punto, vamos a dejar abierto el espacio para la conversación, así podemos revisar todos los aspectos y en relación a todo lo que hemos mencionado, pueden hacer comentarios, preguntas o descargos. Para continuar con la tabla y en función un poco, justamente en una de las inquietudes o los ámbitos que son mencionados como interesantes de que se focalice la mesa robótica, uno de ellos tiene que ver con la difusión. Y en ese sentido, nosotros como Programa Hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso, nos quisimos hacer cargo de, por lo menos, de aportar en esa línea, que creemos que es la línea en la que podemos seguir aportando desde la mesa, porque si ustedes notaron los otros ámbitos relativos a financiamiento y educación están un poco alejados del giro del poder legislativo, probablemente sí, en torno quizás a la política pública, desde la parte legislativa, pero en el ámbito de la difusión, sí nosotros podemos apoyar, sobre todo desde la línea del programa, y desde esa perspectiva, nosotros desarrollamos un podcast que le llamamos Pensar en Robótica, que es un podcast de divulgación de la robótica a la ciudadanía. No tiene una lógica de divulgación científica académica, sino que de divulgación ciudadana del sector de robótica en Chile. Para esto, nosotros desarrollamos siete capítulos. El primero se llama ¿Qué es la robótica? Que hoy día lo vamos a estrenar. Cuando termine esta sesión, yo les voy a enviar un link para que lo puedan escuchar en el primer capítulo, y posteriormente la próxima semana les enviaré el acta y también el video de la sesión, si también lo quisieran revisar. Y el primer capítulo de ¿Qué es la robótica? Entrevistamos a Camila Quevedo. La gracia de este podcast es que además de tener este podcast en particular, nosotros grabamos un video con aquellas personas que entrevistamos y aprovechamos de destacar la labor que hacen esas personas en distintos ámbitos de la robótica, entonces se estrenan simultáneamente tanto el podcast como este otro video que nos permite profundizar un poco en la labor particular de quienes entrevistamos. El segundo podcast se llama La robótica se toma en las salas de clase y ahí lo que hicimos fue conversar con el Liceo Polivalente Abdoz y Fuentes de Conchalí, donde entrevistamos a Marcelo Pacheco como su profesor guía en este proceso. También entrevistamos a Raúl que estuvo participando del podcast y también alumnos que son parte del taller de robótica en que nos cuentan su experiencia. Una de las cosas del podcast interesante también es que en cada uno de los capítulos nosotros relevamos un poco de la experiencia de Japón en esta materia, tomando en cuenta que la mesa estaba insertada dentro del grupo interparlamentario chileno-japonés. En el tercer capítulo hablamos de la robótica al servicio de lo cotidiano y ahí entrevistamos al CEO de la empresa Osoji que hace robótica de servicios que Octavio Urzúa al quien invitamos a presentar el trabajo que ellos hacían en ese sector en la cuarta sesión de la mesa robótica. En el cuarto capítulo hablamos de la robótica social junto a Carmina Rodríguez que hoy nos acompaña que es especialista en el ámbito de la robótica social. En el quinto hablamos de robótica en la minería y hablamos con Javier Ruiz del Solar y sobre el trabajo también que hace son el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería AMTC. En el sexto hablamos de robótica de salud y entrevistamos a Gloria Enríquez del Colegio de Ingenieros ella es médica e ingeniera en el que se ha especializado en estos temas y en el séptimo capítulo hablamos de la robótica industrial y entrevistamos a Félix Tonoso que es parte del CITT de Duoc UC Los capítulos se estrenan hoy día estrenamos el primer capítulo pero posteriormente se van a estrenar todos los jueves hasta el 9 de septiembre entonces los invitamos a poder seguirlo y lo pueden escuchar en YouTube o en Spotify pero también pueden ver los videos en el canal de la biblioteca del Congreso en YouTube de todas maneras igual se los vamos a ir compartiendo para los que los pueden ir revisando si se les olvida el estreno de alguno de ellos entonces para poder dar como un marco a esta presentación del podcast hemos hecho un pequeño trailer para que ustedes tengan como una idea de cuáles son los contenidos el estilo y los acentos que estamos poniendo en esta época así que Marcos te pido por favor si nos puedes compartir ese video estamos viviendo un periodo de cambios donde la robótica y la automatización se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana ¿cuánto entendemos de este proceso? ¿cuáles son sus oportunidades y desafíos? pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas bienvenidas y bienvenidos bueno esperamos que este video los motive para escuchar los distintos capítulos y escucharse aquellos que participaron también de él y creo que es un buen espacio para la difusión de la robótica y obviamente estamos abiertos a la posibilidad de ir haciendo crecer en este podcast con su sugerencia tanto de temas como también de expertas y expertos porque no es tan fácil levantar esa base de datos de expertas y expertos a nivel local sobre todo cuando buscamos a mujeres ligadas a la robótica esto ha sido entonces los temas relativos a la tabla del día de hoy ahora quisiera dejar abierta la posibilidad para en comentarios en preguntas en Carlos gracias Sofía ya que fui interpelado directamente un gusto a todos y todas aquí en la mesa para presentarme soy Carlos Ávila yo soy asesor de gabinete del ministro Andrés Kuh y actual coordinador de la política de inteligencia artificial es primera vez que tengo a la mesa así que un gusto conocerlo a todos veo que es una instancia bastante amplia y que se ha movido bastante bien y también contarles un poco por el tema de que estamos haciendo nosotros en robótica no sé que era pasado en temas administrativos porque yo di respuesta al oficio entonces que no le haya llegado me parece extraño así que voy a ver qué pasó ahí para que también tengan la información sin embargo muy parecido a lo que nosotros le mandamos a la mesa a Sofía en diciembre del año pasado asociado al borrador de la política de inteligencia artificial en este periodo y para contarles también actualizarlos de eso lo que hemos estado haciendo nosotros básicamente esta política de inteligencia artificial ha pedido el presidente de la república el cual mandata al ministro Cuba a hacer un plan de trabajo en esto tenemos una política y un plan de acción y dentro de la política en el eje de factores agritantes el sub-eje de desarrollo y talento hacemos mención explícita por la mesa de robótica por otros gremios tecnológicos nosotros trabajamos también con Chile Técnica y había personas de Acti también y que tuvieron que retirarse y también con AIE la acción de industria eléctrica y electrónica y también parte de nuestros expertos trabaja con robótica en el comité de expertos por lo tanto vemos que hay un gran espacio como aparece también en el en el en las informaciones que en los datos que ustedes levantaron en la mesa que es necesario o sea la necesidad de incluirlo las mallas curriculares generar incentivo a las instituciones de educación superior para incrementar mejor en la oferta de estos cursos también a los centros de formación técnica y también la creación de profesionales específicos en estas áreas por lo tanto también hay una línea y que nosotros quisiéramos abordar que está explícita estuvo explícita en el borrador que mandaba consulta pública durante diciembre y enero 2020-2021 y también está explícita ahora y va a quedar explícita en la política para actualizarlos en eso y también la idea es que esta política bueno que va a ser lanzada prontamente por el presidente a través de un decreto supremo la idea es que también sea el paraguas de estas iniciativas y que si podemos coordinar acciones conjuntas lo hagamos yo vengo acá y José Antonio era el anterior coordinador de la política de día que lo trabaja en el Ministerio de Economía que yo y no había tenido un montón de noticias de la mesa hasta esta cita que sí o sí iba a venir porque el mismo era una tremenda instancia y que hay que aprovechar las coordinaciones públicos para nosotros la realidad de las coordinaciones públicas es fundamental y por eso tenemos muchos proyectos asociados con gremios tecnológicos con universidades con centros de formación técnica y esta instancia no puede ser la excepción por lo tanto aquí yo pongo a disposición primero para el podcast voy a hablar con mi equipo de comunicaciones para que hagamos las discusiones correspondientes y ahí cuando nos llegue Sofía nosotros felices de aportar y con respecto a acciones que tengan concretas y también asociadas en el ámbito de la robótica como por ejemplo de la creación de la sociedad de robótica tal vez podríamos conversar para ver si el ministerio de ciencia puede hacer algo al respecto y vamos a colaborar en conjunto en esa iniciativa para qué decir con Isabel conversamos bastante a través de centros no sabía que nos habías dejado así que qué bueno que estás aportando de otra perspectiva el ministerio de ciencia cada vez crece más y son varios los ámbitos en los cuales estamos trabajando por lo cual para terminar esta intervención voy a estar informándolo tal como lo hizo José Antonio en su momento cuando sea el lanzamiento de la política cordialmente invitados a poder verlo participar y también yo pongo disposición la política como un paraguas como les decía antes para que podamos impulsar la robótica en Chile y ahí completa disposición a todos los actores de la mesa que conversemos también que generemos acción en conjunto hay varios de los temas que yo creo que podrían estar relacionados con el ministerio de ciencia si es que no lo son todos y si necesitan también a yo con los ministerios nosotros tuvimos que oficiar ahí lo lamento de la respuesta de los otros ministerios pero a nosotros también nos pasó cuando hicimos el oficio a todos los ministerios para tener puntos de contacto que es difícil entonces si también necesitan el apoyo en eso yo feliz Sofía pongo a disposición todo lo que podamos hacer del ministerio de ciencia pregas conversaciones y aquí yo lo converso con el ministro directamente para que podamos hacer un apoyo como lo hizo el diputado Isacorte el ex diputado Isacorte también no sé quién preside la mesa ahora pero quien sea o tú como coordinadora Sofía feliz te ponernos a disposición y que trabajemos en conjunto a poder regalar estos temas que son súper importantes más aún en una economía del futuro más aún en una economía o una sociedad del conocimiento que es lo que se viene y tenemos que estar preparados así que le agradezco a todos los miembros y muchas gracias Muchas gracias Carlos por tu intervención y por la aclaración respecto al tema del oficio qué bueno qué bueno por lo menos que lo habían contestado aunque no nos llegó en sus momentos pero bueno son cosas que ocurren en estos tiempos Javier Ruiz del Solar nos pidió la palabra Hola bueno saludo nuevamente a todas y todos primero que nada quisiera decir que estoy feliz de que esta mesa continúe con sus actividades y también feliz de poder seguir participando y aportando respecto a lo que se ha mencionado me gustaría hacer dos comentarios el primero relacionado con con el con el tema educación como un tema relevante en esta mesa salió esto en el en este levantamiento que tú mostraste Sofía eso eso me parece importante también como dijo el rector sería bueno ver aquí un involucramiento mayor del Ministerio de Educación estos temas del uso de robótica en el ámbito de la educación yo conozco experiencias de hace como 20 años en el país pero creo que no han despegado como debieran haber despegado yo me acuerdo haber hecho hace 15 años un un piloto con el Ministerio de Educación sobre este tema pero no pasó nada o sea pasó el piloto fue exitoso participaron varios colegios pero después no a menos que yo no esté enterado no ha continuado un involucramiento activo del Ministerio yo creo que eso es algo que podríamos tratar de abordar en esta mesa y también quería decir que la experiencia de Japón por supuesto es súper exitosa en este ámbito pero Japón y Chile somos países bien distintos yo también diría que hay que mirar la experiencia de Portugal ya que yo encuentro que es un país más parecido a Chile y donde las actividades de robótica en colegios son súper fuertes yo diría que uno de los de los más fuertes a nivel europeo así que yo también miraría esa experiencia no solamente Japón eso es un comentario el otro comentario que quería hacer es sobre esta idea de crear una una sociedad científica de robótica o eso es lo que entendí o una sociedad relacionada con robótica también me parece una buena idea pero yo creo que hay que considerar que si esto tiene un carácter científico la masa crítica de investigador en este ámbito es súper chica ya si uno ve personas que publican papers en robótica en Chile yo creo que son menos de 20 entonces hay que ver bien cómo se hace y también hay que ver bien cómo esto se relaciona con otras iniciativas existe la sociedad de robótica y automatización del IEEE yo creo que casi toda la gente que que trabaja en robótica en Chile está de alguna forma pertenece a esta sociedad o o es cercana a esta sociedad y y y digamos hay una sección Chile entonces hay que ver también si se crea una nueva sociedad si es pertinente y cómo se relaciona con esto que ya existe ya yo diría que esos son mis comentarios con esto no estoy diciendo que me parezca una mala idea crear una sociedad sino ya a lo mejor es algo que hay que hay que ir haciendo por etapas eso es gracias Sofía Muchas gracias Javier no sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta Marcelo Saludos a todos un buen charlatante está en una reunión con la Universidad de Santiago con los alumnos y comparto la opinión del profesor Javier que también nos ha colaborado mucho al colegio con la parte con paper y sí yo creo que en el Ministerio de Educación hay una debilidad muy enorme en cuanto a recursos y a un plan y a un programa mayor en cuanto a los colegios que ya comenzamos hace años a trabajar en esto evidentemente lo que nos entrega el Ministerio de Educación actualmente hoy hace muy este año nos llegó un kit pero el kit está arrasado en tecnología varios años atrás entonces la información o la tecnología que envía a los colegios no es consecuente con lo que estamos viviendo se limitan muchos nos dan los recursos como para poder seguir aumentando y tomando mayores capacidades en este mundo y nos ha costado nosotros nosotros nos ha costado es decir tenemos muchos recursos no lo puedo negar tenemos un laboratorio fenomenal pero nos limita nosotros todavía estamos peleando un paper todavía estamos en etapas de querer seguir avanzando y evidentemente las claves se van poniendo y eso creo que falta falta esa disposición del gobierno a mirar la robótica como un ente de futuro no lo mira así lo mira desde el punto económico y ahí donde evidentemente perjudica los actuales de los chiquillos en seguir avanzando en producir cosas o en esta masa de tecnología eso gracias Marcelo Raúl hola buenos días a todos y a todas saludar a todos los miembros ya antiguos tengo que decirlo de esta de esta mesa de robótica y me voy a hacer eco obviamente de lo que dijo el profesor Javier el que saludó y también es lo que le va a señalar Marcelo profesor que trabaja conmigo en la escuela yo diría que el tema del involucramiento es fundamental yo más que el involucramiento yo lo yo lo señalaría y lo focalizaría y que bueno que está aquí parte gente de ministerios que a lo mejor se pueden transferir información yo diría que en el diseño de los planes curriculares ¿no es cierto? es donde tenemos que instalar necesariamente la robótica y la inteligencia artificial como un elemento como una herramienta potente para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes sobre todo apuntando al desarrollo de la habilidad del siglo XXI que eso es esencial nosotros nos vemos y lo que dice Marcelo es real nosotros tenemos un tremendo laboratorio tenemos muchos recursos en robótica eso es verdad y se reconoce y se agradece mucho hemos tenido la oportunidad de viajar ¿no es cierto? estar en Japón pero por cierto creo que a los chicos para poder involucrarlos y para poder desarrollar la tecnología de mejor manera justamente en el nivel de párvulos es donde tenemos que iniciar iniciarlos a los chicos en este proceso quiero comentarles y con esto termino que nosotros ya tenemos en nuestro liceo que es un liceo público que está en Conchalí una comuna de alta vulnerabilidad que nosotros tenemos ya iniciamos un taller hace años en el en párvulos y ha sido un éxito en donde vemos digamos el desarrollo de los chicos y donde hemos desarrollado además elementos que son interesantísimos en los chicos desarrollados en proyectos basados en proyectos metodología de proyectos es sumamente interesante esta esta idea y yo creo que en este sentido si acojo lo que dice el profesor ojalá que nos llegaran mejores herramientas para poder continuar trabajando recursos eso nada más gracias muchas gracias Raúl Rodrigo Quevedo muy buenos días a todas y todos muchas gracias por la palabra más que nada estoy plenamente de acuerdo en todos los comentarios que han dicho me parece claro que todavía estamos en una brecha de lo que está pasando siempre miramos en la robótica como el futuro y no se entiende que ya estamos viviendo eso hoy en respecto al ministerio bueno la Chile fue uno de los pioneros en este tema yo me acuerdo el primer curso que hice cuando vi esto era en la Chile que se hace una vez al año los veranos pero no me acuerdo pero ya viene mucho tiempo hablándose de esto y a mí me ha tocado estar en el ministerio de educación todos los años conversando de este tema con distintos ministros con distintas personas pero siempre el mismo el mismo tema y nuestras posturas siempre han sido distintas a lo que finalmente se piensa por parte interna del ministerio porque no solamente tienen el conocimiento técnico o están bien asesorados porque bueno en fin múltiples factores que no es el momento de decirlo pero en otro momento puede ser más adecuado pero si hay una brecha y vemos que el mundo pasa y Argentina tiene un robot casi por niños que ahora está en un plan súper fuerte Bolivia también que nosotros mismos lo formamos y hoy día está con 200.000 jóvenes trabajando en robótica y nosotros los programas el ministerio de educación tiene un programa vigente hoy día hay un concurso hoy pero está mal formulado a mi juicio está mal planteado está mal porque se enfoca en un aspecto un grupo muy bien reducido y no solamente especialista por lo tanto desconoce y no considera toda la experiencia que se ha recogido en estos años de trabajo en este tema pero ese era un punto y el otro tema es quería informarle que este el fin de semana pasado hicimos la RoboOne Chile por tercer año consecutivo lo logramos a pesar de todo así que estamos felices la competencia robótica que trajimos de Japón es para toda Latinoamérica y en noviembre es el torneo latinoamericano que conduce a la final mundial de marzo que va a ser el 4 de marzo en Japón así que estamos muy felices y una invitación para que se sumen porque para ser coherente con estas actividades creo que todos acá los que están en esta mesa deberían ser parte de la RoboOne y viceversa todos deberían ser parte de nuestras actividades porque si no no tiene sentido estar trabajando en una mesa de trabajo y no participamos en las actividades que nosotros mismos estamos haciendo o sea es bien incoherente entonces si estamos en eso y esta es una invitación una invitación abierta que no tiene costo y es tan fácil de participar con un link o patrocinar o auspiciar si está el corazón más grande porque esto se hace con puro amor y cariño para todas las personas así que esta es la invitación abierta nuevamente a noviembre y fin de noviembre vamos a hacer la RoboOne Latinoamérica ahora estamos preparando de sentarnos en el Congreso Nacional esta vamos a informar y estamos en otro tipo de actividades también para poder darle más realza a este tipo de actividades que sentimos que las personas que están trabajando durante tanto tiempo en este tipo de cosas que son tan importantes también deben ser reconocidas muchas gracias muchas gracias Rodrigo no sé si alguien más quiere hacer algún comentario en Rector muchas gracias Sofía bueno interesante lo que hemos lo que hemos escuchado quiero partir con manifestar digamos los agradecimientos a Carlos Ávila vemos que se compromete entonces a ser actor importante de esta mesa lo que es obvio para qué insistir la participación del Ministerio de Ciencia es muy muy importante en esta mesa muchas gracias Carlos eso era lo primero que quería decir bueno decir también que no sé si ustedes saben que estamos próximos a las elecciones presidenciales siempre y yo lo he hecho en otras oportunidades siempre cuando uno tiene buenas ideas a nivel nacional etcétera y está pronto a las elecciones presidenciales es bueno es el momento de que los candidatos tomen conciencia y ojalá tomen compromisos entonces no sé Sofía y todo qué les parece si esta mesa pudiera elaborar una pequeña nota una pequeña nota que puede estar acompañada de estos de estos videos que se están que se están desarrollando para enviarlo al a los a los candidatos de manera de ojalá ellos de alguna manera en sus programas a menos que lo hayan hecho yo no me he leído los programas de los candidatos pero puedan puedan incluir este tema algo tiene que ser muy corto porque no leen más de más de una página entonces una página donde se diga pensar bien eso y de aquí a durante el mes de agosto ojalá enviar a los candidatos como como mesa de robótica una 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 sugerencia una alerta sobre el tema bueno eso y finalmente decirles que con con Sofía vamos a estar trabajando trabajando y los convocaremos próximamente a una a una próxima reunión es así es así Sofía no cierto sí así es esa es la idea no sé si Carlos tú quieres hacer otro comentario de nuevo tienes la mano levantada no sé si sí perdón sé que es mi primera vez acá pero no puedo no hablar y voy a estar participando así que feliz que me sigan invitando y yo voy a ir todas las veces que sea necesario es prioridad para mí con respecto a lo que se estaba hablando recién que lo que he todo anotado nosotros tenemos varias iniciativas ahí también nosotros les compartimos el borrador pero si no podemos hacerlo o no y si no podemos establecer una reunión donde yo presente un poco la política de inteligencia artificial si quisiera la mesa como que yo finalmente o para actualizarlo si es que no lo recuerdan y poder usarlo como paraguas también que también hay un foco especial en niños niñas y adolescentes porque nos dimos cuenta en inteligencia artificial que es importante claramente vamos a hacer ese como spin-off a la robótica también que nos hagan llegar como el Robo One que decía Rodrigo recién ese tipo de iniciativas felices de no sé qué vamos a hacer ahí pero por lo menos podemos articular o por lo menos difundir y ahí también otra con respecto al tema de Minedu tal vez ahí podemos hacer reuniones conjuntas o tenemos por la política de inteligencia artificial tenemos bastante cercanía con el Ministerio de Educación entonces si Sofía después quieres que intentemos algo o invitarlo yo mismo cuando tenga reuniones con ellos puedo decirle oigan acuérdense de la mesa robótica es importante que estemos ahí no hay ningún problema tampoco por eso mismo vuelvo a recalcarlo yo pongo a disposición me pongo a disposición aquí de la mesa para que particiemos todos porque sabemos que es un tema importante y más que yo lo repita mil veces obviamente se tiene que hacer mediante acciones no sirve de nada que lo deje aquí o esté siendo grabado ahora después lo coloque puede ser que me dé lo mismo pero como por lo menos mi preocupación y también como dice el rector es que avancemos en estos temas y si tal vez están pensando en una nota o algo nosotros también hicimos en su momento una columna que no habían pedido pero se la hizo la doctoría José Antonio Gurí junto al equipo futuro en el que estoy yo y para qué decir también ha sido un acuerdo con todo el trabajo que dice el señor Girardi a través de la comisión de desafíos del futuro por lo tanto mantener esta relación con el congreso y con la academia como siempre lo hemos hecho para nosotros es fundamental así que toda la disposición en lo que podemos trabajar en conjunto y es feliz de que me deciden ojalá no todos los días todas las semanas pero pero sí todo lo que sea necesario por favor consiérrenlo a través mío como coordinador de la política de la inteligencia artificial así que muchas gracias Sofía y perdón por usar tanto la palabra hoy día sé que es viernes también así que están un poco cansados todos No, muchas gracias Carlos y para cerrar voy a dejar a Gloria y Marcelo que quiere decir algo y de ahí cerramos la mesa para cumplir con el horario establecido Gloria Hola, buenos días yo soy Gloria Enrique yo estoy acá participando de la mesa en representación del Colegio de Ingenieros la verdad es que me uní no hace mucho tiempo pero de todas formas lo que les quiero manifestar es que es de interés del Colegio de Ingenieros seguir participando de esto y que ojalá la mesa siga adelante independiente de la forma que al final se defina cómo cómo se va a realizar pero eso es lo que quería manifestarles que por lo menos de lo que es el Colegio de Ingenieros siguen contando con el apoyo para que esto siga vivo muchas gracias Gloria ¿Marcelo? Sí disculpa Sofía yo quería unicar que este año el liceo está participando nuevamente la segunda cumbre la segunda etapa de la cumbre robótica de Japón estamos desde mayo por la única diferencia que somos el único país sudamericano que quedamos clasificado en este torneo y también somos el único país que no tenemos el robot para participar si nosotros estamos mandando los códigos a Japón nos ponen el video y nosotros miramos qué está haciendo el paper allá y de acá ir jugando en la lógica no ha costado mucho pero sí ha sido muy entretenido hemos avanzado en la transversalidad de esto que es lo lenguaje manejar ya los chiquillos están un poco más bilingües evidentemente hemos puesto un fío distinto a lo que es la robótica en cuanto como dice don Carlos ahí en cuanto a inteligencia artificial hemos tratado de ir jugando en eso hemos tratado de ir incorporando y evidentemente hemos tenido resultados hasta el minuto todavía seguimos en la clasificatoria ya salió eliminado los primeros equipos y no fuimos nosotros seguimos defendiendo Sudamérica así que eso Muchas gracias Marcelo por cortarnos este avance tan importante del liceo que ha participado con nosotros desde el principio de la mesa queremos agradecerle a cada una de ustedes por participar el día de hoy por sus comentarios en sugerencias y también reflexiones en torno a este tema desde la biblioteca del congreso en particular el programa Cepacífico hemos estado muy comprometidos con el desarrollo de esta mesa e impulsar la difusión de la robótica en Chile entendemos que es un sector estratégico que es una revolución silenciosa que a veces pasa muy por el lado pero que va a afectar de manera cotidiana y ya nos afecta de forma cotidiana en nuestro día a día y creemos que es importante que la ciudadanía tome conocimiento de ello porque sin duda se generan una serie de desafíos en términos desde el empleo en la salud y una serie de otros aspectos que lo hemos revisado también en la mesa por lo tanto desde la biblioteca del congreso asumimos también y volvemos a reiterar nuestro compromiso con apoyar a la mesa desde los ámbitos que nos sean posibles en torno obviamente a los límites eventuales que podríamos tener de acción por el por el espacio en que estamos pero creemos que con el compromiso y el apoyo de cada uno de ustedes y con el liderazgo de la Universidad de O'Higgins podemos seguir creciendo en este trabajo y ojalá abordando todos los aspectos que son de interés para ustedes como vimos en la consulta no sé si el rector quiere decir una palabra de cierre y cerramos la sesión bueno es decir agradecerles agradecerles a todos la verdad es que quedamos por lo que por lo que veo entusiasmados por continuar con esta iniciativa y por hacerla cada vez más valiosa y sobre todo tratando de que vaya teniendo mayor impacto Chile realmente merece tener un nivel superior al que tenemos ya lo decía Marcelo Pacheco felicitar aprovecho de felicitarlo es extraordinaria la iniciativa del liceo muy 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 bonito sí bueno ustedes son antiguos ya en este tema bueno agradecer y decirle que muy pronto los estaremos los estaremos contactando junto junto a Sofía y con algún plan para mostrarles algún plan concreto de cómo vamos de cómo vamos cómo pensamos que debemos continuar para que entre todos nos pongamos de acuerdo muchas gracias rector bueno nuevamente les agradecemos la asistencia a la sesión informativa de la mesa público privada de robótica y nos vemos en una próxima oportunidad desde una nueva etapa la asistencia y nos vemos y nos vemos